Haremos el helado ¿Quién me dice 10 guaguas? No digas nada de la chupa Ay diosito que lindo ser papá y ser parte de la institución Ay que lindo porque hoy día mis guaguas van a compartir conmigo Si se van a portar bien no es cierto Deme la manita entonces ya Deme la manita porque vamos a ir de la mano Cuidado con estar soltando en las cosas Educadito Ya vamos a ver si nos comemos un helado Carajo Mocoso carajo es que no me hacen caso Lo primero que estoy haciendo Uy venga acá carajo Espera carajo Que veste que jodida ha sido seguirnos atrás Oye Mocoso espera tu te iba a comprar un helado Queremos el helado Queremos el helado Queremos el helado Bueno mis guaguas ahora si como se han portado lindo Aquí esta el heladito que les prometi A ver para el uno Aquí esta el heladito para el otro Y el heladito para el otro Pero eso si comiendome bonito educadamente No me riegan ni una sola gota del helado Ya vuelvo del baile Así que comerán educadamente no me harán quedar mal A ver Oye Ay rico 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 Ay rico 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 Un chanchito aquí Ve, aquí te quedo un poco de helado Aquí te quedo un poco de helado ¿Rico está? ¿Qué bonito? ¡No! ¡Me quiero! ¡Ve a comer rápido! ¡Mare, mare, mare! ¡Mira que me has ido! ¡Ya se ha pasado nuestro tiempo! ¡Ya que tenía alta platina! ¡Vamos a tener plata! ¡Al fin! ¡Mi sueño está bien! ¡Voy al curso para Policía González! ¡Papi, ya me voy a meter! ¡No! ¡En serio que no me hagas las frutas! ¡Hombre, espera el carajo! Ni siquiera ayudan a llevar una punta ustedes ¡Mire, ve como le llevaba tu ñaña! ¡Eso les enseñará tu mamá! ¿Y qué frutas quieren? ¡Manzanas! ¡Va, va, va! ¡Siga, siga! ¡Carajo! ¡Camine rápido ustedes también! ¿Quién me dicen? ¡Tengo aguas! ¡Son bendiciones, bendiciones más que estorban! ¡Echame las frutas a la ajita! ¡Qué ricas! ¡Manzanas amarillas! ¡¿Qué ricas! ¡¿Qué ricas! A ver si compramos también ¡Va a estar buenitas! ¡Mira! 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 ¡Levanta, levanta! ¿Qué están escuchando ellos? ¿Qué será? ¡Maril Rojo! ¿Qué estás preguntando? ¡Virás! 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 ¡Guarda esa chica! ¡Guarda esa chica! ¡Guarda esa chica! ¡Virás! ¡Virás con la grandina! ¡Virás con la grandina! ¡Virás con la grandina! ¡Virás con la grandina! ¡Cómprame! ¡Ay! ¡Carita! ¡Carita! ¡Cara! ¡Chaperó! ¡Es tu hambre de esos tiempos! ¡Nada! ¡Es que rompió huevito izquierdo! ¡Es que rompió huevito izquierdo! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Disculpada! ¡No se atreviste! ¡Oye! ¡Si no está en mi son! ¡Y todavía con tres! ¡Segurito de estar una con una mujer! ¡Oye! ¡Mira qué bonito padre! ¡Se ven tan bonitos! ¡Feo! ¿Para qué queremos huevos? ¡Mira ya tanto tiempo que llevamos! ¡Nada! ¡No más una huevos! ¡Es que no ves como están sufriendo! ¡Ves! ¡Pero es que así niños son los niños cuando están pequeños! ¡Ay no! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ¿a lo que vinimos? ¿Cuántos da por dólares? ¡Dónde está la ruña! ¡Cuatro! ¡Cuatro chamadas! ¡Ya volvemos! ¡Vamos a retirar el trato del banco! ¡Ah! ¡A, ay! ¡Papi papi nos compras unas manzanas! ¿Viste como jodan ustedes Diosito? ¿Que piensan que uno tiene plata pues montones? ¡Eh! ¡Ya sigas adelante! ¡Ya voy a comprar! ¡Eh! ¡Ya te voy a comprar! ¡Ya sigas! ¡Ya sigas! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ya sigas! ¡Sigue, ya! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ojalá no diga nada de la Choco! yo asi... yo tengo la culpa por este mes es tanto guapo